¿Y qué sigue, camaradas? ¿Y qué sigue? Hay fuentes bien fidedignas, bien fundamentales que aseguran que sí, es Javier Aguirre el próximo director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Y bueno, pues la opinión está súper dividida. Hay algunos que dicen, sí, pues es el más confiable para esta circunstancia de emergencia, por su credibilidad, por su experiencia, por su recorrido internacional. No tanto por su sagacidad táctica, que también ahí está bien canijo, ¿no? No, es que Javier no tiene, digamos, buenas variantes, ¿no? Bueno, esto es muy subjetivo. Luego, por otro lado, hay quienes dicen que da lo mismo quién es el director técnico, ¿no? Que la materia prima, pues no es, digamos, de épocas de bonanza. Yo creo que el técnico sí puede hacer que la selección juegue un poco mejor, y por eso es importante su posición. Si tuviéramos jugadores extraordinarios en masa, en varias generaciones, el técnico pasa a hacerlo de menos, porque aquello fluye, ¿no? No hay un estilo de juego en el tiempo de la selección mexicana. Cuando te dicen a qué juega México, te van a decir posesión, resistentes, solidarios. Pero el equipo mexicano en el tiempo no logró establecer un estilo de juego, ¿no? Sí somos más de tener la pelota, pero yo me pregunto, ¿y por qué, no? Con Javier Aguirre parece que este será uno de los temas básicos, ¿no? No necesariamente tener la pelota con una idea futbolística efectiva. Variarle, ¿no? Hacer algo híbrido, pero creo que con Javier es, será un poco más de, ¿sabes qué? Que el rival tenga el desgaste, y yo me espero, aunque a veces esperar y correr tras la pelota es más cansado. Pero en fin, yo sí creo que lo que me hubiera dado mucho más gusto es que llegara con una posición de desarrollo de talento, ¿no? Que él mismo, desde una posición estratégica como ejecutivo de la federación, tuviera la posibilidad de desarrollar con una serie de especialistas o asesores que le colocaran o que él buscara un proyecto para 10, 20 años. Y que él dijera, que él decidiera quién va a ser el sustituto de Jaime Lozano. Oye, ¿sabes qué? Ya hablé con Klopp, ya hablé con Benítez, ya hablé con Zidane, y este es el técnico que nos conviene. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer Javier de aquí al Mundial de 2026? Bueno, seguramente exigir algunos microciclos, seguramente exigir, no pedir giras que le garanticen un mínimo de partidos en lugares realmente hostiles, con rivales importantes para que la selección se pueda foguear. Yo creo que en eso estarán en este momento, ¿no? Oye, voy a poner mi prestigio, porque es el prestigio más importante que hay en cuanto a la dirección técnica de México hacia el mundo, pero necesito que me hagas una corrida distinta. ¿Me lo puedes garantizar? Y ahí es donde puede empezar algún tema, porque pues Javier sabe que no en la medida de Jaime Lozano tienes que acompañar la dinámica comercial. Él sabe perfectamente que este es el sostén de los dueños del fútbol mexicano, y a veces hay que hacer cosas que atentan un poco contra la concentración, la preparación. Ya Javier Aguirre puso sus reglas cuando era director técnico contra las televisoras, y fue una convivencia más o menos sano, y podemos hacer esto, esto no lo podemos hacer, esto lo podemos hacer, lo entiendo, esto no, en ningún momento. Esto sí, en estos tiempos. Se la sabe de todas, todas, conoce a todos los dueños. Seguramente va a ser una voz más autorizada, le van a respetar más, pero en cuanto no lleguen los resultados, se va a decir, es que Javier ya había estado, y Javier no puede, porque ya una vez no pudo, y la segunda tampoco, porque va a poder esta tercera, cuando son situaciones muy distintas. Pero, en fin, ojalá que llegue con la mejor disposición, con la mejor actitud, con el mejor grupo de trabajo, por ahí se especula que será Alfredo Tena, uno de sus auxiliares, que ya está en estructura de la federación. Pero a mí me gustaría que al mismo tiempo alguien se encargara de desarrollar una estrategia, no para el 2026, sino para el 2036. En el desarrollo. No le dejen a los clubes toda la responsabilidad. No se justifiquen en que los clubes no quieren formar jugadores. La propia federación puede intentar captar, desarrollar y promover el talento de otras maneras. Hay mecanismos y creatividad hay mucha. Y hay muchos especialistas en el mundo. El chiste es que realmente tengas esta capacidad de reconocer que te tienes que asesorar. Porque con Javier, un 10%, un 15% en relación a Jaime Lozano. No más, porque los técnicos son eso. No más. A veces sí, oye, mira qué barbaridad, qué tipo de variantes. El plantel no era tan bueno, como en el caso de Anselmi. Ahí sí dices, oye, hasta un 30%. Pero en general, esta es la medida, ¿no? Bueno, lo de Jaime Lozano, pues todavía difícil de creer que él se hace a un lado, ¿no? Más bien lo obligan a sacar este comunicado, ¿no? Lo obligan moralmente, pues porque quién va a querer ser después de uno, el dos, ¿no? Entonces, no, nosotros no estamos corriendo. Estamos diciendo que te veas de auxiliar. Pues es una manera muy elegante de enseñarle la salida. Y él, entonces, con dignidad, dice, pues yo no quería aceptar eso, ¿no? Fue como una manera de lastimarlo lo menos posible. Pero lo lastimaron. Y él lo permitió, lo pusieron en una encrucijada de aceptas estas cosas que normalmente un técnico hecho no hubiera aceptado o no eres el director técnico de la selección. Y Jaime pensó que le iba bien en la Copa América como el grupo de directivos con esta mezcla que hicieron. Y al final, pues estrellaron contra la pared y tienen que pagar el precio, aunque solamente el pagano sea, en este caso, Jaime Lozano. Buena persona, buen director técnico, no era su momento. Yo sí creo que lo utilizaron. No es la víctima, pero creo que lo utilizaron. Y él tiene una responsabilidad porque se dejó utilizar cuando hubo cosas que él defendía, que él decía con un discurso y luego las tuvo que cambiar, pues porque le convenía a la federación de pronto hablar de quiñones o limpiar ese vestidor, ¿verdad? O respaldar esto de los jugadores de me quieren porque los hago sentir bien cuando lo que necesitamos es disciplina, rigor. Y hablaremos en otros cambios si fuera de lo que el jugador mexicano está realmente dejando de hacer, ¿no? Cómo les importa más el corte de pelo, los audífonos, les va y les viene la crítica buena, mala, regular. Yo sé que a veces es despiadada, pero sí había otro tipo de responsabilidad para el tema de la Selección Nacional. Hoy parece que les da un poco lo mismo a algunos, o sea, no hay que generalizar. Pero en fin, no todo está perdido. A ver qué rescata Javier Aguirre, especialista en causas perdidas muchas veces. Los leo. Cambio y fuera. Un abrazo. Un abrazo.